Dicho esto, dicho esto... Educación en la primera infancia, competencias para el siglo XXI, educación a lo largo de la vida y construcción de la ciudadanía, además de una Iberoamérica intelectual, son los ejes que trataron hoy los ministros de educación de 22 países, convocados a la XXVI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación en Antiguo Guatemala, una de las citas previas a la XXVI Cumbre Iberoamericana, que se efectuará en la misma ciudad en noviembre. Así, bajo lema, educación inclusiva, equitativa, de calidad y a lo largo de la vida para todos, asegurar la prosperidad sostenible en Iberoamérica, los funcionarios citados revisaron los retos, desafíos y avances alcanzados en la región en el ámbito educativo y a su vez, la construcción de una agenda de trabajo para los próximos dos años. Un objetivo fundamental es retener en la escuela los chicos cuanto más tiempo mejor. La diferencia en ese sentido en América es muy importante. Hay países en los cuales un chico o una chica está en la escuela 12, 13, 14 años. Eso es una garantía de que en el futuro ese chico va a tener una vida más activatoria. En otros lugares, cuando se produce el abandono de la escuela a los 4, 5, 6 años, lo que ocurre con ese chico es que sale en una situación muy precaria y de alto riesgo. Y eso se compensa con la retención en la escuela, que siga en la escuela, que siga en la escuela y que la familia sea consciente de que la salida prematura es un peligro y que la sociedad es un peligro y además un coste muy importante. Al final eso sale muy caro. Uno de los elementos claves que estamos discutiendo es la posibilidad de hacer simples ese tipo de trámites y que haya una movilidad entre fronteras fáciles. En otras palabras, que no haya fronteras en nuestros países centroamericanos para la movilidad estudiantil y profesional. Yo pueda trabajar en alguno de los países sin ninguna dificultad, como sucede en el ambiente europeo, por ejemplo. Entonces, eso lo hemos conversado. También hemos conversado de la posibilidad de abrir espacios de estudio, becas para otros países de manera que nuestros estudiantes puedan ir y encontrar otro tipo de experiencia. Los temas que se conocieron en esta conferencia se presentarán como conclusiones el 16 de noviembre, cuando se celebre la 26ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Antigua, bajo el enunciado Una Iberoamérica Próspera, Inclusiva y Sostenible. Para DCA TV Informo, Noe Pérez.